Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Guía Deportiva. El día de hoy, martes 1 de agosto del 2023, iniciando un nuevo mes, familia. Esperamos que este mes sea un mes lleno de éxitos y bendiciones, igual que el mes pasado. Ponemos este mes en manos de Dios, esperemos que todos tengan mucha abundancia, mucha felicidad, mucha paz y muchas ganancias en este mes. Particularmente el día de ayer nos fue bastante regular por el canal, solamente estuvimos acertando uno de los tres favoritos. El día de hoy vamos a empezar el mes con el pie derecho y vamos a empezar el mes con un pleno. Claro que sí, aquí están viendo en pantalla nuestros resultados del día de ayer. Lastimosamente Milwaukee no pudo con el equipo de Washington. Atlanta tampoco pudo con el equipo de Anaheim y Houston sí nos estuvo cumpliendo por ahí. Houston sí estuvo ganando su partido. El día de hoy venimos con la venganza y como ya les estoy comentando, venimos a empezar el mes de agosto con el pie derecho, con un pleno. En nuestro grupo VIP también el día de ayer, luego de esa increíble racha que llevábamos, en la semana acertamos 11 apuestas y perdimos solamente 3 en nuestro grupo VIP. Bueno, el día de ayer estuvimos fallando con el equipo de Atlanta también. Recuerda que si quieres ingresar allá escríbenos al más 584127686368. Tenemos una promoción disponible por ser el inicio del mes, así que escríbenos para que te informes, no te quedes por fuera y vamos a ganar dinero todos juntos. Sin más nada que decir, pasamos con el primer favorito del día de hoy. El equipo de Tampa Bay visita al equipo de los Yankees. Y Tampa Bay el día de hoy que viene con Zach Eflin, 11 ganados, 6 perdidos y 3.64 de efectividad. Se enfrenta a Carlos Rodón con 1,3 y 5.75. Rodón que ha empezado bastante mal, no se ha adaptado bien al equipo de los Yankees y cada vez que lanza le dan bastantes batazos a Zach Eflin. Todavía mantiene su récord positivo, muy positivo y con su buena efectividad de 3.64. Y es que, hablando de equipo a equipo, Tampa Bay nosotros lo vemos mucho más fuerte que el equipo de los Yankees. Y el día de hoy llevan ventaja en el lanzador. Bueno, creemos que el equipo de Tampa Bay debería estar dominando este partido y ponerse 2 a 0 en la serie, ¿no? Porque el día de ayer ya la arrancaron ganando. Así que el día de hoy vamos a volver a confiar con nuestro equipo. Claro que sí, las rayas de Tampa Bay a ganar su partido. Con Zach Eflin que debería estar teniendo una salida de éxito frente al equipo de los Yankees. Así que este es nuestro primer favorito, Tampa Bay. En nuestro segundo favorito vamos a repetir, claro que sí, el día de hoy Anaheim visita nuevamente al equipo de Atlanta. Atlanta que viene con Spencer Strider, 11 ganados y 3 perdidos con 3.73 de efectividad. A un ponche de los 200. El día de hoy Strider que debería estar alcanzando los 200 ponches en la temporada. Un pitcher bastante dominante. Se enfrenta el día de hoy a Pablo Sandoval con 6, 7 y 4.13 de efectividad. Sandoval que está lanzando bastante bien últimamente, no lo vamos a negar. Pero el día de hoy Atlanta debería despertar en casa, ¿no? Llevan a su mejor alma, a su mejor lanzador. Spencer Strider que ha perdido solamente 3 partidos en todo lo que ha restado de esta temporada. El día de hoy Spencer que debería estar dominando el equipo de Anaheim. Creemos nosotros, ¿no? Esperemos que el androide Otani deje de pegar honrones y deje de arruinarnos la cena. El día de hoy vamos a darle el voto de confianza a Spencer Strider. Vamos a darle el voto de confianza al mejor equipo actual de las grandes ligas. Atlanta a ganar como nuestro segundo favorito del día de hoy. Y pasamos así con nuestro tercer y último favorito. El equipo de Cincinnati visita al equipo de Chicago. El día de hoy Chicago con Steele 11 y 3 con 2.87 de efectividad. El mejor lanzador de Chicago sin duda. Se ha ganado este nombre, este puesto. Marcos Strowman que también lo consideramos uno de los mejores de Chicago. Pero Steele está teniendo muchos mejores números. Así que por los momentos el mejor abridor de Chicago el día de hoy. Se enfrenta a Lively con 4 y 6 y 3.76 de efectividad. El día de hoy debería ser un buen duelo de lanzadores, ¿no? El lanzador de Cincinnati que es bastante bueno también. Pero el día de hoy Steele en casa. Bueno, nosotros nos vamos a inclinar por Chicago, ¿no? Chicago que tiene una ofensiva realmente buena. El día de hoy tienen un lanzador que debería estar dominando y lanzando. De 5 a 6 entradas buenas al equipo de Cincinnati. Cincinnati que está jugando muy bien. Pero el día de hoy le vamos a dar el voto de confianza a Steele y a Chicago. Nuestro tercer favorito del día de hoy. Chicago a ganar. Y llegamos hasta esta parte del video donde les agradezco diariamente a todos por invertir tiempo en este contenido. Esperemos que el video de hoy sea de su agrado. Si es así, deja tu me gusta, tu comentario y comparte el video que nos ayudas bastante. A que el video llegue a más personas. Más personas conozcan el contenido. Y más personas vengan a disfrutar con nosotros. Deja tu comentario que nos ayudas bastante realmente. Escríbenos desde donde nos apoyas. Y te estaré respondiendo yo por los comentarios. Esperemos que este inicio de mes sea un mes totalmente positivo. Un mes exitoso. También recuerda que si quieres ingresar a nuestro grupo VIP. Escríbenos al más 584-127-6863-68. Para que entres en la promoción y no te pierdas ninguna información. Y sin más nada que decir. Nos vemos mañana con este... ¡Ey! 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 ¡Ey!